¡Hola Capi! ¿Qué onda bro? ¿Qué onda? ¿A dónde vas? Yo voy aquí a Sumaya ¿Y eso por qué? Es que, no vas a decir a nadie, pero hay un evento de adidas que van a presentar el nuevo jersey de la selección de visita No inventes, ¿cómo crees? ¿Qué opinas? Está súper chido el evento Ya me imagino Oye bro, ¿te gustaría tenerla con una caja de selección especial? No, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Un reto muy sencillo Ya que estamos aquí, te reto, te desafío a que domines el balón por todas las escaderas del Sumaya sin que caiga en una sola oportunidad No manches Tú sabes que lo vale, está hermoso el jersey de la selección de visita, así que está en tus manos Lo voy a intentar, préstame el balón Venga ¿Estás grabando? Estoy grabando Ahí se va Uy, buena técnica, ¿eh? Ahí va Excelente Ojito Sin que caiga, ¿eh? Ahí va, ahí va Está difícil, ¿eh? Yo lo sé, pero ya agarras la técnica ¡Ay, ay, ay! No, ya estás inspirado, hermano ¿De dónde venías? ¿De entrenar? Sí, ¿verdad? Ahí, 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 ahí ¡Ojito ahí, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Otra vuelta! ¡Ahí está! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Y aparte no te tienes de fútbol, ¿eh? Eso es lo mejor. Es más difícil. No venías preparado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya casi llego el primer descanso. ¿Ok? Ahí está, ahí está. Ok. Hay barrera, ¿eh? Hay barrera. Sí que hay barrera. Vámonos para acá, vamos a ver. ¿Ok? ¿Cómo ves? Tú me dices donde ya no haya barrera. Ok. Creo que por ahí está bien. ¿Por aquí? Sí. Ok. Vamos. Hacia arriba. Ok. Si no, pégate. No. Sí, ya se abrió. Sí, ya te abrieron. Ya te abrieron el espacio. Ok. ¿Una vuelta al mundo? Sí, se te cae. Adiós, Jersey, ¿eh? Una sola oportunidad, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Se te cae pelas, ¿eh? Ok. Hijo de tu madre. Ahí voy, ahí voy. Te vas a ganar un Jersey. Uy. Uy. Ay, yo me cansé. ¿Estás a dos? Ok. ¿Último? Último, último. Uy. Ahí está. Ahí está. Ay, ay, ay. Fregón, ¿eh? Ibas a tu casa y mira, te acabas de ganar el Jersey de la selección. Gracias. ¿Ve toda la gente? Gracias. ¿Ve toda la gente te aplaudió? Ah, estuvo difícil, estuvo difícil. Pásale, vente, vámonos. Bueno, vas a conseguir. Vámonos. No manches, ¿es esa caja? Sí, la iluminada. ¿Cómo crees? Agárrala, es tuya. Es tuya. ¡Guau! Vamos a abrirla, vamos a abrirla. ¡Guau! ¡No inventes, bro! Está súper chida. Ve esto. ¿Es toda mía? Es toda tuya, hermano. No, bro. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si mejor se la regalamos a uno de los que compartieron y le dieron like a este video? ¡Guau! Estaría súper chido. Sí. Así que, cracks, póngase trucha a nuestras redes sociales porque uno de ustedes se la puede llevar.